Salud especial a tous les amis en France, mon nom es Pedro Payares, Juju Juan Carlos, dan Mariana de Scarlett. ¿Cómo me presento a una persona que no conozco? Bueno, yo por lo general soy una persona muy tímida, soy muy tímido, entonces antes de poder hablar con esa persona, trato de presentarme, de llamarla por su nombre, de decirle quién soy, qué hago y por qué me interesa hablar con esa persona y comenzar una conversación con esa persona, realmente creo que no es necesario como más protocolos para eso, sin embargo en la interacción social reconozco que sí soy un poco tímido. ¿Cómo me seleccionaron para interpretar a Juan Carlos en Mariana y Scarlett? Bueno, yo fui a presentar casting para el proyecto, sin embargo el casting que yo fui a presentar inicialmente fue para el personaje que hace Juan Diego Sánchez, el personaje de Fercho. Y luego el director consideró que me ubicaba mejor en el personaje de Juan Carlos y fui a hacer casting con este personaje. Recuerdo que una de las pruebas que hice, una de las audiciones que hice fue con Bianca Arango, la actriz que interpreta a Beatriz. Con ella tuve una química de compañerismo muy chévere y luego de eso ya cuando nos encontramos en los ensayos y fue muy divertido trabajar con ella. Principalmente Juan Carlos es un hombre que está en función de Beatriz, de cuidar de Beatriz, de velar por los intereses de Beatriz. La ternura que él tiene hacia ella es tan grande que incluso se pudo llegar a interpretar en algún momento que Juan Carlos estaba enamorado de ella, pero realmente no es así. Realmente Juan Carlos la ha querido siempre como una hermana y en estos momentos tan difíciles de la historia de Beatriz, su mayor interés ha sido protegerla. Y en ese proceso de entender cómo alguien como Juan Carlos cumple esa función de protector es que el personaje de Juan Carlos comenzó a brillar. ¿Qué tengo en común con el personaje de Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos es un tipo sumamente noble, es un protector. Y a veces en ese instinto de proteger, él comete errores y esos errores pues tienen consecuencias también. Él no tiene ningún miedo de enfrentarse a alguien que esté en un nivel social superior tal vez, en un nivel de jerarquía superior a él y lo va a hacer sin ningún problema, lo va a hacer sin ningún temor porque sabe que esas personas que él está protegiendo son muy valiosas para él y está dispuesto a todo por ellas. Mi mejor recuerdo de haber filmado Mariana y Scarlett es que Mariana y Scarlett fue un proyecto de muchísima responsabilidad para mí, enfrentarme al protagonista y más cuando ese protagonista es un actor tan reconocido, de tanta experiencia, de tanta capacidad como lo es Patrick Delmas, que además es francés, tener esa posibilidad de compartir con Patrick, de interpretar escenas con Patrick fue algo muy enriquecedor para mí. Y Patrick es un actor con una experiencia espectacular y es una persona sumamente generosa con sus compañeros. Además de eso tenemos aquí a grandes actores. Entonces para nosotros los colombianos, Andrés Parra, por ejemplo, es un gran actor, es uno de los grandes actores colombianos y pues compartir escena con Andrés también fue muy enriquecedor para mí. Tuve la oportunidad hace algún tiempo de participar en un proyecto norteamericano que se filmó en Colombia que se llama Sniper Ultimate Kill, en la que interpreto al Spoder o a un francotirador compañero, el francotirador principal de esta película. Fue una secuela de acción, me gusta mucho la acción, entonces fue algo muy chévere para mí. Esto lo encuentran en Netflix. Tuve la oportunidad de interpretar aquí en Colombia una serie que se llamaba Tiro de Gracia. Si la pueden buscar por ahí en YouTube van a ver unas escenas bastante particulares y muy contrapuestas a lo que es Juan Carlos de un personaje que se llama El Mosco o le decían El Mosco. Entonces los invito a que vean eso. Y aparte de la actuación hay algo que me encanta y es el documental. Tuve la oportunidad hace dos años, en el año 2018, terminando el año 2018, de desarrollar un proyecto con la Marina Colombiana. Yo soy oficial de reserva de la Marina de Colombia y tuve la oportunidad de hacer una serie de mini documentales diarios sobre la expedición de Colombia a la Antártida. Esto dentro del marco del programa Antártico Colombiano, que es un programa científico. Esto me abrió los horizontes y quiero seguir ahondando en esta área del documental, sobre todo en lo que tiene que ver con contar historias de lo extremo, de aventuras que de pronto en nuestra vida cotidiana no estaríamos tan dispuestos a vivir o tal vez no tendríamos la disposición o el tiempo de vivir. Me interesa mucho ese tipo de historias y quiero seguir contándolas en documentales. Yo tuve una experiencia así, más o menos como eso, en la que, bueno, yo me enamoré de una chica que, pues, al mismo tiempo estaba, tal vez, pues, encantada, enamorada de alguien que no le convenía en su momento y todo apuntaba a que lo mejor para ella tal vez era estar conmigo, pero, pues, no pasó de esa forma. Bueno, gracias a Dios, eso es historia pasada, muy, muy, muy del pasado, pero esas experiencias nos ayudan, nos ayudan a crear referentes para poder trabajar con ellos, para poder verlos y para poder evaluarlos desde un punto de vista externo y poder agarrar cosas y elementos de allí para nuestro trabajo. ¿Cuántos idiomas hablo? J'aime réa prunda parler francés. Me encantaría hablar francés, es un idioma que me parece espectacular, pero no, no lo hablo, solamente hablo inglés y español. De Juan Carlos, yo creo que aprendí una lección importante y es que no siempre vamos a ser recompensados como esperamos por las buenas acciones que hacemos. Sin embargo, esas buenas acciones merecen la pena hacerse. No siempre el bien va a ser bien recompensado, por lo menos no como lo esperamos y por lo menos no será recompensado en muchas ocasiones en el tiempo en que nosotros lo esperamos, pero yo creo que toda buena acción rinde sus frutos en su momento. Entonces, creo que Juan Carlos deja ese aprendizaje en mí, en que el bien vale la pena practicarlo. Vale la pena practicar el bien porque en su momento cosecharemos el fruto de esas semillas buenas que sembramos en la vida de los demás. Bueno, tengo relación con todos. De hecho, me hablo cuando puedo con todos. Tengo la oportunidad de hablar de vez en cuando con Patrick Delmas, con Carolina Acevedo, con el mismo Andrés Parra. Nosotros somos una comunidad. Finalmente todos nos conocemos y cuando nos encontramos compartimos. Sin embargo, los elencos, cuando estamos trabajando, cuando estamos metidos de lleno en un proyecto, somos una familia muy unida. Soy venido de la Jure en su orden de un matán. Sur GFB TV.